La literatura dice que el maltrato en general produce efectos en el largo plazo en el desarrollo de la persona, tanto desarrollo cognitivo como desarrollo socioemocional, bajo rendimiento académico y dificultad para relacionarse en el futuro. También hay investigación que reporta que es probable que los niños que han recibido maltrato también sean maltratadores cuando sean adultos. Por lo tanto es un círculo vicioso que no se termina. Yo creo que la crianza no puede estar nunca vinculada a la violencia. Si bien hay una cierta animalidad en nosotros, probablemente nos pone en la disyuntiva de ser seres humanos. Y en ese sentido me parece que no hay una relación o no puede haber jamás una relación entre un acto violento y una conducta asociada a la crianza, particularmente a la crianza de niños. Para manejar a los niños inquietos, yo creo que los tips son necesarios para los adultos que trabajamos con niños inquietos. Y en ese sentido es como nosotros manejamos nuestra propia emocionalidad respecto a los efectos que produce un niño que es demasiado activo. La única recomendación tiene que ver con que nosotros tomemos conciencia de qué nos pasa a nosotros con esas conductas. Por qué nos molestan, cuál es la razón, tratar de empatizar con lo que le pasa al niño. Y desde ahí entonces buscar mecanismos para calmarlo, para calmarnos nosotros primero y luego calmarlo a él. Y hacerlo entrar como en una dinámica que sea distinta a esa conducta que nosotros consideramos que es inadecuada para ese momento. Gracias.